Estamos aquí porque celebramos un acto que ha dado pie a encontrarnos y a poderlo en principio registrar gracias a la aportación de Manel Royo Roch, porque no es fácil. Entonces, lo que se trataba es que hace 20 años que estamos colaborando en la colección y la biblioteca La Puerta con Arol Aditós. Mi hermano, que es el editor, yo no soy el editor, está con los San Jordi hasta las narices y se disculpa, es de la avenida, porque está todo el día con el suelo. Y entonces, nada, pues yo solamente presento un momento esto, doy la palabra a Pera Sánchez Ferrer, que ya conocéis, y qué más. Y nada, él hablará más de la colección La Puerta y yo hablaré más de la biblioteca La Puerta. Y luego, si tenéis preguntas o queréis hacer comentarios, estaremos encantados. ¿De acuerdo? Pues, cuando usted quiera. Pues nada, pues encantado de estar aquí otra vez. Yo también llevo aquí como 30 años hablando en esta biblioteca. Y, en primer lugar, a Boa Tarde Brasil, Boa Tarde Portugal. Sí, sí, me he costado. Entonces, Boa Tarde. Y buenas tardes a todos vosotros. Bueno, voy a hablar de La Puerta, un tema que muchos de vosotros ya conocéis. La Puerta se fundó con iniciativa de Julie Perada Jordi, aquí presente, y de Alfonso de la Maza, a finales de 1978. Es decir, hace más de 40 años. La Puerta es la decana de las publicaciones de hermetismo de habla hispana, yo creo. No solo en España, de habla hispana. Fueron un grupo de buscadores, de buscadores de Dios y de su Señor, que tuvieron la iniciativa, primero, publicaron un número cero. Este número cero que tengo aquí y en la pantalla. Que fue como un regalo de Navidad, a finales del 78. Este grupo, por iniciativa de Alfonso de la Maza y Julie Perada Jordi, estaba compuesto también por Laura Robecki, Víctor Cortina, José Ramón Beja y Luke Bisba. Y inmediatamente, o muy pronto, se incorporó Charles Osborne, Carlos del Tilo, y que terminó siendo el alma de La Puerta. Esta colección, ahora colección, nació como revista, evidentemente. Y bueno, en realidad seguían los pasos de una revista fundada al año 77 en verano, en Bélgica, que es Lefil d'Ariane. Inspirado por Emmanuel Dosborne, digamos, el heredero de Luis Catío, en términos herméticos, en fin, para llamarlo de alguna manera. El fil d'Ariane se había publicado un año antes y empieza la andadura de la revista La Puerta, con este grupo inicial. Y que, pero todas, tanto una como la otra, estaban amparadas e inspiradas por el mensaje reencontrado, que es el leitmotiv, digamos, y el pivote y el vieje de toda la actividad como buscadores de Dios, etc. De este pequeño grupo, que fue también creciendo. Esto, el mensaje reencontrado, que como decía, es el leitmotiv y el inspirador y amparador. Es un libro que, como decía su autor Luis Catío, es el libro del final de los tiempos, pero sobre todo el libro de los tiempos nuevos. Y esto, yo creo que es importante. La Puerta continuó su andadura y, a partir del año 98, del número 53, pasó a ser una colección, lo que es hoy día la colección La Puerta. Mucha gente sigue hablando de la revista La Puerta. Bueno, finalmente da lo mismo, o sea, publicamos un número por año, es una colección, y el objetivo, tanto al principio como hasta hoy, es el mismo. Primero, divulgar la obra del Ricardo, la obra, el mensaje reencontrado. Segundo, dar a conocer textos inéditos en castellano, textos herméticos, textos tradicionales, textos de confianza, digamoslo así. Y, en tercer lugar, contiene también y contenía, como hasta hoy, trabajos de autor, artículos donde nuestros colaboradores estudian diferentes aspectos de la tradición única, aunque La Puerta, claro, pues, se ha centrado más en la tradición occidental. ¿Qué más podemos decir? Bueno, pues, bastante más, pero hay algo que, digamos, que podríamos decir, en primer lugar, que es un libro, En cuanto a La Puerta, vamos a centrarnos en La Puerta, porque este es el tema, La Puerta, sus creadores tuvieron, digamos, escogieron, afortunadamente, un buen título, La Puerta, y no había ninguna, parece ser, con ese título. Y, claro, bueno, no es por acaso, no es por casualidad que lo escogieran, sino que fue hecho de una forma expresa y consciente. ¿Por qué? Pues, porque, evidentemente, estaban empapados de la tradición hermética y del mensaje reencontrado, que dice, respecto a La Puerta, y lo cito, Oh, creyentes de Dios, cambiad vuestra manera de vivir ahora, que aún estáis a tiempo, y buscad con empeño las llaves que abren las puertas de la morada de vida, de alegría, de amor y de paz. Bueno, buenas tardes. Gracias, Vera, por la explicación. Entonces, bueno, lo he dicho casi todo. Yo comienzo hablando un momento de lo que fue pasar en la colección o la revista. La biblioteca, este ya empezó en la época que lo hizo Obelisco, que era un libro realmente, es decir, no podía ser revista numerada, sino que tenía que ser, bueno, un título genérico, que nos daba cobertura para poner otros artículos y cosas así. Entonces, cuando esto pasaba a los editores, pensamos hacer una biblioteca a la hora de la colección, que es esta que veis por aquí, que seguramente conocéis, y si no, en la reseña, en la web que se está retransmitiendo, está linkada la suscripción a la puerta, por si queréis, a la colección, la suscripción o la compra o pedir los números de la biblioteca. En la biblioteca, ¿qué quisimos hacer? En la biblioteca lo que quisimos hacer es recoger de todo lo que ha contado Pérez, que es muy amplio, con muchos artículos, con mucho material disperso en el sentido positivo, es decir, de buscar formas de explicar este mismo misterio en distintos lenguajes y coger los textos puntuales y convertirlos realmente en libros, evidentemente centrado en el mensaje reencontrado, el libro nuclear de todo este movimiento, decano, como ha dicho Pérez, de todo el hermetismo hispano. Esto es mucho más importante de lo que queréis, porque incluso en la alquimia, si vamos buscando un poco, veremos que todo viene de este ambiente en distintas fuentes. Y entonces le hicimos los libros de Catío, otros libros de Catío, que son un opúsculo que él quería publicar cuando le hicieron una exposición en su ciudad de nacimiento, que se llama La física y metafísica de la pintura. Aquí está en una edición que está a punto de agotarse y esperamos que lo hemos hecho también en pequeño, porque es un libro muy ameno y muy importante para la gente donde yo trabajaba antes, en Bellas Abres. Y también faltarían las imágenes de las fotografías, ¿no? De los arquitectos de Catío, que estamos en ellos, pues es muy complicado hacerlo. Luego, el tercer libro de Catío que hemos publicado en la biblioteca es el Floregio Cristolar, un nombre un poco extraño, pero el legio es antología en latín, pero utilizamos siempre la palabra griega, antología, las flores, las flores más importantes, que había hecho el discípulo de Catío, Emanuel Don Bosch, y había salido en todas las puertas, salieron unos fragmentos de las cartas de Catío, las vimos todas. Luego, Bilisco ha hecho una edición de las cartas de Catío y Enón, que es muy interesante porque están todas cronológicamente expuestas en un muy buen libro, además para ver las dos grandes fuentes del pensamiento tradicional de la mitad del siglo XX. Y la última cuarta también son cartas de Catío, que también está por aquí. Son una correspondencia de Catío. Es decir, es muy ameno porque es un lenguaje distinto al lenguaje más conciso, más seco, más poderoso del mensaje. Y, bueno, están muy bien. Pero, en todo caso, después hay los dos libros de Emanuel Don Bosch, que también eran artículos, y los convertimos en dos libros. Uno que son sus artículos más reflexivos, más sobre temas. Creo que hemos puesto un artículo que es sobre el Quijote, cómo piensa y cómo descubre brillantemente el sentido tradicional, el médico satélago, 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 y este maestro de la ciencia tradicional que ofrecerá. Y un segundo volumen que dedicamos a los fragmentos que Emanuel Don Bosch había recogido y traducido en latino normalmente, al castellano. Ahora esto es bastante conocido, se han hecho varias publicaciones. Emanuel Don Bosch ahora está en dos sitios, pero estamos pensando en los años 60. Había un poco material traducido en francés y al castellano menos. Y entonces aquí, tanto La Puerta como la gente próxima, pues consiguieron empezar a mover este mundo de la alquimia y de las publicaciones. Bien, entonces, este libro, voy a insistir un poco en la tesis de pena, no hay otra. Es lo que pienso, es el libro, yo diría, como cualquier libro tradicional importante, el libro de la unión. Estamos en un mundo de separación. Dios y el hombre, como se ha explicado, son dos parcelas distintas. Lo alto y lo bajo están, que no se habla. Y el infierno, no tienes a ver nada del cielo, ni el cielo ni el infierno. Es como, bueno, estamos separados, estamos en un mundo de la separación. Y todo el gran misterio, pues, es este animarnos a la unión, ¿no? A la unión que se hace, evidentemente, regresando la puerta, esta misteriosa puerta que ya hemos hablado. Dice en un versículo, en el 636, el mensaje. ¿Quién es Dios? ¿Quién es como nosotros? No haría falta decir mucho más, pero bueno, continúo. He aquí la búsqueda, he aquí la serviduría y aquí el reposo. Hoy en día, en este continente en el que estamos, hablar de Dios es como algo fuera de lugar en todos los sentidos. Porque el nihilismo se impone y, si no, pues las guerras confesionales o las disputas confesionales, donde el sentido de Dios se va narrando, ¿eh? En el que estamos, ya dice, ¿quién es Dios? ¿De qué hablamos cuando decimos esta palabra latina que traduce un concepto hebreo? Dios, la palabra latina. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Qué es el estado de conciencia? Evidentemente, no tiene nada que ver con el hombre, la confesión del hombre, con que el hombre sea superior a los otros seres de la creación. Esto es una historia que se montaba en el siglo XIX. Yo creo que para poder vender esclavos. Los negros no eran humanos, no tenían alma, y los vendían a qué cuelos. Entonces, había una jerarquía. Los animales eran tontitos y las plantas existían, etc. Hoy, que tenemos una visión más amplia del asunto, nos damos cuenta de que los animales tienen su función y un depredador es tan importante como un insecto, ¿no? Es decir, cada uno está en su lugar. Pero el lugar del hombre es también su lugar. ¿Eh? ¿Me entendéis? Donde está una conciencia, un lenguaje, no sé si hay cosas, que no es ni mejor ni peor que los otros. Esto es lo que me gustaría que se diga. Sino que es la pregunta de quién es Dios, quién somos nosotros. Cuando semeamos quién somos nosotros, sabremos quién es Dios. Cuando semeamos quién es Dios, sabremos quién somos nosotros. Porque la identidad, la unidad, aquella de la mística sofí y de la mística cabalística, y de la mística cristiana medieval o barroca, siempre es una mística de el encuentro. Encontrar, unirse. Unir el cielo con la tierra, el hombre con Dios. Y además, Luis dice una cosa. Aquí la búsqueda, el primer paso. En francés es mucho más interesante. Y cuando llegaron aquí, Charles de Montes, Carlos del Tilo, que fue el que se instaló cerca de Barcelona, y el hermano de Manuel, y quien realmente impulsó a todos nosotros a buscar, a escribir. Y nos pasaba a los libros franceses y éramos muy afrancesados en aquella época, como era normal en los años 70. Actualmente Francia no existe, ha desaparecido el plano del mapa, no existe todas las ingleses y hispanas. Eso para mí. Pero en francés, que hablábamos mucho para encontrarnos, porque era el lenguaje también del libro y del mensaje, dice, voilà, bueno, yo lo llamo, la quête. Y cuando dice, he aquí la sabiduría, en francés es la quête, la questa, en catalán. Lo inquirir, en castellano más o menos, aunque ha tomado unos caminos distintos. Entonces, la quête, la quête, nos contaba una y otra vez, tanto Manuel como Chao, que era el que frecuentaba algunos más, evidentemente, la quête, no es una investigación como lo hacen en la universidad, si hacen, porque más que nada tomen subvenciones, pero si fuera una investigación, no sería una investigación a nivel universitario, sería una investigación y a la vez un pedir, como ha explicado, un pedir al cielo, esta llave, esta llave, es la palabra correcta, para abrir esta, para abrirnos, como se ha explicado muy bien. Cuando busquemos, que es el paso que, bueno, yo estoy, no sé ustedes en qué paso están, lo estamos buscando, estamos en el primer paso, en el primer nivel, luego vendría la sabiduría, cuando debemos abrir esta puerta, veníamos todo un tesoro, Garibaba, precioso, magnífico, y de madre de Dios, cuántas cosas hay aquí, entonces, vamos a devorar los libros con pasión, vamos a estudiar, a preguntar, y a viajar, para conocer, para saber, para indaginar, y después decir, y el reposo, vuelvo a decir, lo que sigo, por si me he perdido, me he ido por las, por las ramas, ¿quiénes somos nosotros? Aquí la búsqueda, la celebridad, y aquí el reposo, ¿vale? Siempre es ternario, el pensamiento, el pensamiento, el pensamiento, la búsqueda, que hemos de buscar, que esto está en nuestra parte. No han dicho encontrar, han dicho buscar, lo que pasa es que hemos confundido buscar con encontrar, entonces, no encuentro nada, me voy a hacer un curso de meditación, y estar mejor, no va a decir. Luego viene la sabiduría, y finalmente el reposo. El reposo es lo que se ha dicho antes del reino. Será este misterio que, bueno, no puedo balbucear, porque lo he leído en los libros, pero sería el misterio de la resurrección del cuerpo puro. Es decir, el cuerpo que no tendrá mácula, por lo tanto, no puede morir. Esto es fundamental. La muerte es porque somos heterogéneos. En el momento en que consiguemos la pureza, conoceremos también la inmortalidad. Dice, buscar y pedir. Este es nuestro trabajo. En la primera editorial de La Puerta, no sé si es el número de regalo, número uno o cero, en esta leyenda tan interesante, que es el principio de las cosas, se ponía esta frase hacia el final del texto. Nuestro propósito es dejar hablar y escuchar a los verdaderos conocedores que han transmitido el único misterio de la Gnosis. Esto es extraordinario, la Gnosis, ¿no? Una palabra maldita por las iglesias oficiales, ¿no? Y además también maldita por los esotéricos un poco serios. Sabes que Gerón, antes de hacer los libros de Teosofía, lo que pertenecía a la Iglesia gnóstica, ¿eh? La hermana de Dios. Y entonces el gnósticismo era toda una historia muy extraña, ya desde el origen de los cristianismos, con los textos de Gineo, Neipólito, ¿no? Es decir, las herejías. La Gnosis era como similar a la herejía. En cambio, Emanuel, Bush y Charles evidentemente nos enseñaron que no, que no, que no iba por ahí el asunto, que la Gnosis era realmente el conocimiento. La Gnosis era realmente conocer quiénes somos nosotros y quién es Dios. Es lo único que tiene interés. Entendiendo que Dios no es un apriorismo, ¿eh? Dios no es un apriorismo. como el monje, el monje, el duque, ¿cómo soy el nombre? El duque. Luis Duc, ¿eh? Que se nos dejó hace meses y decía una cosa que es extraordinaria, decía muchas cosas extraordinarias, ¿eh? Decía Dios no es un apriorismo metafísico, sino un apriorismo, él decía ético, y yo digo alquímico, Dios no es una idea preconcebida, anterior, Dios vendrá con angelitos soplando, no sé, cada uno lo imaginamos como sea. No, no, Dios se construye en el corazón del hombre, en el interior del hombre o fuera en el atanor, Dios se construye, se le da vida, ¿eh? Se le da vida, esto, esta es la gran enseñanza de la Gnosis, esto es el conocimiento, ¿eh? Porque si no, pues, de la Palestina y de la Iglesia que decían antes, no hace falta por tomar. Yo creo que esta idea de, aunque Cotío no conocía poco la tradición oriental, esta idea de la unidad del hombre y Dios, de la misma esencialidad, ¿eh? De la misma sustancialidad y esencialidad del hombre y de Dios, tiene mucho que ver con esto que está un poco de moda y que es la coordinación de los Upanishads hindús, ¿no? que hablan de la Advaita, 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 ¿cómo se llama Advaita? Peranda, eso, hombre, es que la verdad que no habla de Advaita, Advaita. Entonces, el otro día pensaba Advaita, luego me dijeron que Pánica ya lo había explicado, entonces, andaya, estos son pesados estos sabios, pero Advaita, es A privativa Duaita, ¿entiendes? Es decir, la no dualidad, pero en el mismo idioma indoeuropeo que hablamos nosotros, ¿eh? A Duaita, ¿entendéis? ¿Veis la construcción, ¿no? Es extraordinaria, es decir, la no dualidad, ¿por qué? Porque vivimos en la dualidad, somos duales, es un desastre, hay hombres y mujeres, no estoy de acuerdo, porque esto es un complejo, es un complejo, ¿eh? Teníamos de ser andrógenos, ¿eh? Teníamos de estar unidos, ¿eh? Pero esto se podría producir en el momento de la resurrección, cuando realmente nazcamos en la unidad, ¿eh? Bueno, estoy enrollando. Bueno, lo que sí es importante y en la puerta y tanto el ordeno como la polución, ¿eh? Son dos maneras de coger la cosa. Tenemos el entreno muy claro que no es un trabajo fácil todo lo que hablamos, es decir, es una cosa imposible en el mundo actual, donde todo es rápido, si me caso y luego me canso ya, cambio de mujer y cambio de móvil y cambio de coche y cambio de, bueno, según si de en Guinés, si no, ¿eh? ¿Vale? Y lo que es tan claro es que la paciencia es importantísima, ¿eh? Estudiar y buscar y buscar y buscar y cansarnos de buscar y cuando nos dormamos como Castaneda explica en un libro cuando se durmió de cansancio y no podía más de estar buscando su lugar, se durmió. Entonces, al final, encontró su lugar sin pensarlo, ¿eh? Entonces, encontraremos nuestro lugar en toda esta historia. Pero, se ha trabajado mucho, se ha trabajado mucho y sobre todo dedicar nuestra sustancia no a las multinacionales que esto ya no hace falta, no hace falta, ya tiene suficienta, sino a la búsqueda de qué somos nosotros y qué es Dios. Esto es el libro y nosotros solamente hemos tenido la intención y la, quizá lo sabía que ponía estos libros a disposición de quien quiera y pueda comprarlos y obtenerlos o pedirlos, ¿eh? Con el único ánimo de que si alguien está buscando esta agnosis de la que hemos hablado, si alguien está buscando este conocimiento de lo que es ser Dios y ser hombre, pues, tiene algunas herramientas que creo que son importantes. No fáciles, ¿eh? Porque Pera dice muy fácilmente. La tradición judía-unistiana, bueno, pero es que es muy complicada, muy larga, son muchos siglos de... Para no entretener, no, sí. Para no entretener, pero bueno, que tiene mucho peso, ¿eh? Claro, claro que sí. Que Chávez nos hacía, Chávez nos hacía esto del hebreo para ir directamente a las fuentes, ¿no? Porque entonces esto es realmente importante. Y el último libro que publicamos, bueno, ya me insisto sobre los textos yo lo he explicado al principio, es un libro que se llama Crear lo increíble, la dedicatoria del mensaje, que dice este libro, hay varias dedicatorias, vale la pena que las mireis, dice este libro no es para todos, sino para aquellos que les he dado, les he estado, ¿eh? No es un mérito suyo, pues serían necesitarios, les he dado creer lo increíble, y a partir de aquí recopilamos pues todo lo que habían escrito los hermanos sobre el mensaje, que era lo único que corría y lo que había en aquel momento. Y le pusimos un subtítulo que es lo nuevo y lo antiguo en la historia de las tradiciones. Esta dialéctica, al hablar de Catió, es de una importancia decisiva, porque hay mucha gente que nos dice, bueno, Catió, Catió, dice cosas nuevas, Catió no es tradicionado, y hay gente que dice, Catió solamente es tradicionado, no dice cosas nuevas, ¿no? Es decir, aquel bucle infinito de lo nuevo, lo viejo, la tradición, aquel bucle tan importante que un tal Jesús puso de manifiesto, y sobre todo con el discípulo que no lo conocía, Pablo, cuando dijo el Nuevo Testamento, el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Antiguo y el Nuevo Testamento forman parte del corpus cristiano. Esto es de una importancia fundamental. Imaginaros que en el Corán estuvieran el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento y el Novísimo Testamento, que sería el Corán. La primera iglesia que eran muy sabios no quisieron quitar los profetas anteriores, los profetas del Antiguo Testamento. Pero, dicen, nosotros renovamos la historia del Antiguo Testamento. Nosotros no cambiamos nada. Pues yo creo que esta frase significa lo mismo que lo reencontrado, el mensaje reencontrado, renovado, el mensaje nuevo. No cambia nada de la Antiguo Tradición. No se puede cambiar nada de la Tradición. Porque es una. Si no, no puede haber dos. Si fueran dos, no sería Advaita, sería otra cosa. No se puede cambiar nada. Se puede renovar. Y se va a ver qué fragmentos que vio en el epílogo del libro de Adán, que son artículos suyos en la puerta. Dice, toda escritura inspirada posee una letra y un espíritu. O sea, que San Pablo no es la letra. La verdad está en la forma de leerla. Se lee en el Antiguo Testamento, es un gran lego, si se lee en el Antiguo Testamento bajo la óptica de hispánica, se está leyendo en el Nuevo Testamento. ¿Vale? No me, no me, no me va. Pero si se lee en los evangelios con el corazón de los escribas y faliseos, se está leyendo en el Nuevo Testamento. Es extraordinario. Es decir, la ley, la letra muerta. En el Nuevo Testamento no hay nada a las restantes escrituras. Y si se comprende espiritualmente del Antiguo Testamento, este no define en absoluto del Nuevo Testamento. Esa es la grandeza del mensaje de la Iglesia. Es decir lo mismo, pero con sentido, con espíritu nuevo, revivido. Dice el propio mensaje, hablamos en lenguaje nuevo, para obedecer la única revelación antigua, ya que nadie inventa nada en el arte de Dios. bueno, está claro, ¿no? Entonces, tanto por un lado que serían los fariseaicos actuales, que hay muchos en distintos lugares escondidos, como los espiritualistas que niegan la letra y que no hace falta que estudian porque ellos se autoinician directamente y lo saben todo ya solamente en 90 detalles. El mensaje está entre medio. El mensaje de Lucatío está entre medio y nadie entiende nada. Estamos en un momento en que este libro no se entiende, es que no saben, no se sabe cómo cogerlo. Falta una exégesis, falta una enseñanza, unas intuiciones que los que hemos hecho La Puerta la conocimos a través de Charles y Emanuel, básicamente también de Teres, la otra hermana y de la familia y que con este ánimo continuamos haciendo La Puerta, tanto en la biblioteca como en la colección porque creemos, estamos convencidos que hay una renovación espiritual en este libro, como has dicho, una tercera, una época nueva, no sé cómo lo has dicho. El libro de los tiempos nuevos. El libro de los tiempos nuevos, ¿no? Estamos convencidos y los ponemos públicamente con toda humildad y con toda intensidad también, porque bueno, la historia no ha terminado y veremos qué ocurre a lo largo de los tiempos. Pues nada, hasta aquí, hoy no me enrollo más lo que hemos hablado y ahora estamos a vuestra disposición para, si queréis preguntar alguna cosa, di, Oscar, que haces que sí. muchas gracias. Me gustaría ya ver que ha sido un privilegio poner un privilegio y un trabajo de granito de arena que habéis estado haciendo durante todos estos años y es de agradecer. Ya tiene un background anterior también que estaba en algunas de las librerías como Viral. Bravo para el Viral. Sí. Mi pregunta es por ignorancia total, sobre todo a nivel histórico entre la conexión de la familia del Tilo. Del Tilo, del Tilo. Sí, eso. Me gustaría que pudieras explicar un poco de lo que comienzo. Bueno, sin la familia Duclefort, traducido al español Van der Linde del Tilo, sin ellos nosotros no hubiéramos conocido seguramente el mensaje reencontrado. Ellos fueron quienes conocieron a Luikatio gracias a una reseña que hizo René Guenon en Etique Traditionel sobre el mensaje reencontrado. Fue el único el único en el mundo esotérico europeo que dijo hombre, aquí hay un libro interesante. Yo, como era honrado, Guenon dijo yo no conozco la tradición hermética pero aquí hay algo que vale la pena. Y a partir de esa reseña los hermanos Duclefort, Manuel y Charles Duclefort conocieron a Luikatio y finalmente cómo se estableció una relación aquí entre el hecho de Carlos Duclefort vino a vivir a España su hermana y su marido Thierry y Margarita esposa de Charles y ellos fueron el núcleo primero que divulgó este nuevo mensaje de los tiempos nuevos aquí en nuestro país y bueno y ahora el mensaje está dentro del mundo pero sin ellos no hubiera sido posible yo creo que puedes añadir más cosas sí podemos estar hablando las dos sobre el tema porque ha sido parte importante de nuestra vida pero solamente decir que se conocieron pocos años cuatro o cinco años pero fue de una intensidad impresionante Emanuel leío esta reseña de Catión no de Catión de Genón Genón que en aquella época ya estaba en el caio evidentemente y siempre se cargaba todo es decir era un no dejaba de concadeza todo era terrible antiniciático todo era bueno ya sabéis la palabra que estoy pensando y en cambio este libro porque estaba bien entonces Charles cuando lo fue a ver en un viaje que iba a Grecia y fue el primero que conectó con él directamente y luego ya Emanuel empezaron a escribir se llegaban a escribir dos veces al día fue un contacto profundo en el cual bueno pues Emanuel el mayor pues nada captó el espíritu y seguramente podíamos hablar de el discípulo que no había encontrado Catión durante 50 años pues lo encontró en el último momento antes de marcharse y entonces el hecho como decía de que de que viniera Charles y Teres la hermana y un marido y todo esto pues creó un grupo una serie de gente aquí en Barcelona cerca de Barcelona y nada y estamos hicimos unas conferencias todavía le hablaba antes a la directora la la directora la Maribel que todavía se hacían las conferencias en aquella sala hace muchos muchos años y entonces con Charles Pedro y yo hicimos un círculo de conferencias sobre todo eso y más de 20 años hombre todo esto no me estoy seguro todo hace más de 20 años todo hace más de 20 años todo hace y ahora y en aquella sala hicimos ¿te acuerdas? en aquella sala y hablamos y a partir de ahora estamos reeditando en este espacio tan extraordinario que es la Biblioteca Luz nos hacía especial ilusión hacerlo aquí porque porque bueno tiene un tiene un calibre un ambiente muy interesante y reprodució de alguna manera hace hace me parece que ya tú te acuerdas el chal murió hace 15 años justo ¿no? el lunes o algo así fue el hace pocos días el día 8 el día 8 se fue hace que Manuel se fue 5 años antes ¿no? más o menos y ahora estamos pues nosotros pero huérfanos huérfanos van respecto a la correspondencia entre Catió y Manuel Desborg en particular y también con Charles en La Puerta ha continuado publicando correspondencia inédita de esta relación epistolar entre los dos y en Mirouard pero en castellano llevamos varios números publicando cartas inéditas que primero se editan en francés en Le Mirouard Dixis que es la sucesora de Le Fim d'Ariane y en el próximo número hay unas cuantas cartas de entre Luis Catió y Manuel Dosborg por cierto que esta próxima puerta que saldrá antes de verano está dedicada a Oriente no al Oriente para Occidentales hecho a medida sino al Oriente originado más preguntas fresas no te que preguntó usted estamos ante un momento histórico las fresas planas no te que pregunta alguna pregunta alguna cuestión es muy esencial y si es muy simple pido perdón explicar esto de la noche del día de sí sí es complicado es complicado Catío es que viene a ver primero nos hemos de situar con la cronología Catío publicó y es lo que conoció Denon se cuenta en riesgo los doce primeros libros y es lo que conoció Denon y luego continuó escribiendo y siempre terminaba el libro y el 36 parece que terminaba y el 25 también y bueno normal era una cosa muy viva muy inciertida y iba buscando subtítulos y hay uno que era la esencia la sustancia y la crás la suciedad la suciedad sí luego finalmente quedó el reloj y de la día de la noche y de un día de un día bueno quedó este y se podría quedar otro no sé la conciencia que tenía en este subtítulo pero bueno quedó este y ya está entonces el reloj de esta noche y este día la noche tiene que ver con apariciones alquínicas es decir es un proceso un proceso de abrir y cerrar el misterio no es eso yo creo que concluir con lo que tú has dicho el reloj es el tiempo digamos de la obra de nuestra regeneración todo comienza de noche por eso el reloj de la noche y del día de Dios la buena cronología vaya el buen tiempo este es el buen tiempo más versiones buenas tardes buenas tardes buenas tardes preguntamos si a Dios tiene algo que ver con el privado de Sina y si lea el libro lo que se nos ve es que es normal yo creo que presentáis hoy aquí en esta conferencia tiene algo que ver con el privado de Sina no no es decir no era un personaje muy personaje es decir que era un pintor medium pero no le gustaron nada las sociedades los grupúsculos los lo conocía todo porque en París en aquella época se conocían casi todos pero no 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 sigue una tradición tan marcada como esta aunque seguramente los preceptos son muy parecidos porque no hay muchas tradiciones pero él sale del mundo de los artistas yo tengo una teoría si me tengo cinco minutos claro la tradición se pierde como os pide Adenón y lo recupera Catío la tradición en Europa se pierde en la guerra de los 30 años es decir en el siglo XVII la guerra de los 30 años cuando sale el manifiesto de los abruces a partir de entonces pues los abruces se van se van a Oriente es el Oriente que hablaba en el sentido de Agarta y Europa occidente queda la madre de ellos bueno ya sería mucho no es eso no no pero continúo entonces esta es la introducción esta es la introducción es decir nos situamos en el barroco artísticamente hablando pensar que esto es fundamental la segunda parte del Quijote es coetánea estrictamente del primer manifiesto de Rosa Cruz este es el momento álgido de la alquimia se publican cantidad de grabados de libros bueno es una moda luego hay una guerra de 30 años terrible y después de la guerra de los 30 años sobre 1650 hay la famosa paz de Westfalia que es un sitio de Bélgica esto de Westfalia por allí está o una marca de Volkswagen no sé donde lleva la dice una cosa fundamental cada uno practique su religión su confesión y no nos pelea por más si usted usted es comunista usted es protestante usted es católico usted es ortodoxo usted es musulman es igual no importa vamos a convivir juntos la religión va a pasar a un estado interior no podían prearse mal protestantes los católicos todo este acervo cultural que quedó que quedó marginado en esta época perduró en el arte en este momento viene viene Descartes viene Newton que empieza toqueando con los arroces pero bueno marcan todo el positivismo el racionalismo las estructuras de pensamiento actuales sin duda pero no puede con el arte el arte y sobre todo el final del barroco cuando llegamos al romanticismo el romanticismo es un mito de decir aquí hay algo que no podemos explicar no saben muy bien cuál es la tradición porque se han perdido hay personajes Guénon dice hay gente de la Arta que vienen en un momento y se van transmiten un poco con de Saint Germain y gente bueno gente importante pero no es un núcleo tradicional si no son pero no la forma artística sí que mantiene la creación artística mantiene una potencia simbólica una potencia tradicional en espíritu quizá no en forma claro entonces ver que un artista recupera la tradición y dices hombre está girando la tortilla ¿entendéis un poco lo que quiero decir? cuando en 1940 un pintor dice me paso a estudiar en la tradición dice hombre toda la intuición toda la espiritualidad está ya latente él la coge y deja de ser pintor le importa un pepino el arte contemporáneo al final y su mujer estaba de los nervios ¿no? porque retrabajaba ni no se llevaba nada era un varón como normal como yo de esta gente que no se llevaba nada y claro era terrible era terrible porque su mujer quería que su marido fuera un pintor importante en la época del surrealismo París es que vivía a un lado de Breton es decir que era muy importante ¿no? entonces todo este sentido de lo espiritual en el arte que da Kandinsky Katiolo lo explica perfectamente y le da la vuelta y le da la vuelta y si no y a Manuel yo lo recuerdo perfectamente en casa de Teres decía si no os gusta la poesía nunca vais a poder estudiar la tradición y entonces yo le pregunté muy chuleta y le digo ¿y a usted qué autor le gusta? y me dice Homero Dante Virgilio y entonces él me dice ¿y a usted? yo pequeñito llego me torno a los cortos no sé como verás prío pero me quedé pero la idea no es bueno lo importante era si no él decía si yo voy a una biblioteca vuestra a ver qué libros tenéis y no tenéis libros de poesía no podéis entender la tradición porque cojad libros de poesía para estudiar bueno está muy bien no conocemos este contacto espiritual esto que hace nuevo el libro difícilmente podremos entender la tradición y esto era un poco perdón pero esto era un poco la discusión que tenía con Guénon Guénon el arte no sabía nada sabía de todo menos de arte él era un científico él era un matemático que le tomaba café por un tubo y es que había pero el arte no interesaba nada no interesaba nada esto de de ponerlo universal en lo particular que una pintura puede ser no 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 entendía va me pregunta si me he dejado hablar a Cortilla no a raíz de lo que decías de la poesía que Manuel preguntaba había dicho Manuel la poesía es la flor de la vida y a veces el fruto sentencia hermética claro bueno las preguntas porque si no me lo no sé no hice nada que raro ¿verdad? no claro ¿y qué relaciones tenían con los organismo? con los organismo muchas porque el principio de su pintura en la galería de arte que 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 con su mujer pues conocía mucho a los realistas de la época Breton fue allí pero él más que nada conocía a Polinère ¿eh? por medio de de ¿cómo se digo? Julius Superville que era un poeta un poeta americano francés muy importante que puso el nombre de gravitación y como llamaba a un grupo etcétera él vivió muy de cerca todo el surrealismo lo que pasa es que se da cuenta y explica en la física y metafísica que bajar al infierno del surrealismo si luego no se sabe es bueno es lo que es es nada es el surrealismo para el tema es de que es el arte que más interesa porque hay otros muchos artes que más bien parecen un culto al artista bueno el surrealismo con esto pudo que me dejas que no no se manda yo el surrealismo más bien como un sobrenaturalismo que es el otro que se hacía al principio porque el surrealismo ha creado como sub como eso que va a ser medio pero algo de sub a ver Luisa Luisa te voy a decir más cosas ya pero te vas con el arte y te cortamos como si fuéramos el Zarreras y el Iglesias Luisa por favor habéis dicho que el que había acabado después estudió más otros y acabado ¿por qué pensabas que había acabado yo lo sé porque me lo dijo me lo dijo Chau siempre estaba diciendo ya he terminado ya he terminado el libro es que es un libro inacabable es decir se termina en el momento que se muere si no hubiese continuado cualquier acción cotidiana le servía para hacer otro versículo y empezar a crear otra cosa entonces pero claro que terminó con 40 libros no está mal no está mal pero lo sé porque Chau me dijo esto una vez siempre decía que se había terminado el libro que si me ha dicho 36 que llega al versículo 108 109 es muy largo y termina con una bregaria bueno pero hay un versículo que dice si habéis encontrado la unidad del único romper el libro y echar a volar las páginas o sea él era libre escribía escribiendo esa fila no sé cómo se llama usted ¿cómo se llama? Berta Berta hola Berta sí claro él era un espíritu libre está diciendo por si no lo habéis oído que claro faltaría más y siempre he encontrado la unidad del único que más hemos de encontrar después hablamos de surrealismo yo quería hacer una pregunta en relación a esta sucesión de relaciones que se van renovando yo quiero decir ahora en la edad media habla de la edad del padre la edad del hijo y la edad del Espíritu Santo el padre del antiguo testamento el nuevo testamento lo del hijo el mensaje lo he encontrado si esta teoría es válida no tiene por qué se trocaría con la edad del Espíritu Santo y él está sucediendo en relaciones y termina el Corán el reino del Espíritu Santo está allí donde hay un libro revelado si consideramos que el mensaje reencontrado es una inspiración suprahumana en términos genonianos no humana por tanto que viene del único Espíritu el reino del Espíritu Santo está allí y por tanto está en el Corán también está en el Antiguo Testamento está en el Ritveda etcétera es decir en los libros revelados está el verbo encarnado si no hay verbo encarnado no hay libro revelado y por tanto el Espíritu está allí encarnado con mi formación más historicista ahondando en lo que dice espera que es así no hay problema quien Mahoma pensaba que era el tercer libro pensaba que cuando cuando el Evangelio dice mandaré el paráclito el paráclito entonces él le hace un juego con el nombre de Alá y etcétera montando una historia que es la venida y el paráclito pero este tercer libro es como el séptimo sello nunca hay mucho pero nunca es lo último como decía el imán también nunca es el último porque los propios los sacruces pensaban que su profecía sería el tercer testamento y estudiaron a Joaquín de Fiore lo estudiaron muchísimo hicieron las predicciones y estaban todo el día con la renovación del reformismo de la reforma luterana incluso seguramente Lutero también lo pensó al decir fuera todo el sacramentalismo y dejar solamente el espíritu pensaban esto siempre hay este tercer libro y luego ya para no hablar de los ocultistas y de los teósofos siempre hay esta tercera edad es especialmente interesante y hay un versículo que dice la letra enviada del padre la palabra del hijo y el espíritu y el pensamiento del espíritu y al lado a la derecha pero no es siempre la misma revelación que sería un poco lo que lo que ha contestado Pera pero no es siempre la misma revelación claro siempre es la misma y lo hemos dicho antes de el nuevo testamento y el antiguo testamento ¿no? ¿qué es? ¿cuándo es? los cabalistas que el Zohar que tenemos aquí a un maestro de la Cábola pues el Zohar también es este libro también es este tercer libro primero son muy secretos no se escribe ni nadie se escribe en relación a un otro retrato que se hizo al final de los tiempos el mismo que nos enseñaste ¿él habló de este tema con más profundidad o se mostró su identidad espiritual más claramente? esto es comprometido de ojo a mi amor no es que si mayor sí y a la de mano también es que pero no he entendido lo que es preguntar Raimón nos enseñó en un curso un autorretrato que se hizo en los tiempos ¿a qué se hizo? ¿al autorretrato? ¿al autorretrato? yo no estaba yo no sé nada yo pasaba por aquí no esto es muy importante Cateo no quería firmar el libro como Cateo él 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 diferenciaba con una autoridad total el autor del libro con la persona humana ¿no? entonces el retrato yo lo pasé en un curso o en una clase no o por otro entonces yo estoy diciendo el autor del libro no era Cateo el hombre que tenía páncreas muy mal y pintado la autor del libro es él el Louis en francés hay una un ser espiritual evidentemente que Cateo conseguía en este sentido le da la palabra explica explica ya está explicado lo que pasa es que nosotros estamos fuera y leemos desde fuera y interrogamos desde fuera y ellos hablan desde dentro entonces el autor si hay una inspiración como decía antes si es el espíritu el único verbo encarnado que hace posible la existencia de un libro inspirado evidentemente el que es Cateo es el pianista no es el piano Cateo es el piano el pianista es el espíritu no sé que finalmente yo no sé muy bien cómo fue lo que contaba Charles es que era por un problema de derechos de copyright y todo esto la mujer se Cateo en el libro y bueno pone Cateo tampoco hay una dialéctica como en todo proceso espiritual encarnado donde hay el hombre y su palabra que como el artista un poco no entiendes y este retrato es muy interesante porque él lo pinta con una bala blanca con los ojos muy azules y Charles decía yo no reconozco Cateo en esta imagen nunca llevó barba por ejemplo y nos da y él la puso en la edición en la primera edición el libro que él tenía estaba en la primera página es decir que era un retrato que para él era importante pero él cuando lo o relató su identidad espiritual que encarnaba para entender sí pero en secreto sí claro si lo supiéramos nosotros lo diríamos no pero como no sabemos tampoco como tampoco lo sabemos tampoco te lo decimos claro esto es este tema como también pregunta muchas veces no la iniciación ¿cómo se diría Cateo? ¿cuál es el nombre secreto de Cateo? todas estas cosas pensad que estos son los dos temas que los maestros no hablan nunca explican cómo se han iniciado siempre queda una una niebla por allí secreta es decir cuando dicen es que soy discípulo directo bueno esas son las planchas que hacemos algunos hermanos muy raros la auténtica y la auténtica iniciación no se explica por esto los libros de alquimia los libros sabios no entienden nada porque te han sacado la primera parte ¿entiendes? entonces empieza y tú dices ¿nande? y la última parte ¿quién es el autor de este libro? pensar que los libros de alquimia que sería la parte secreta de la revelación o el esmetismo la alquimia es muy compleja ¿no? siempre son con pseudoepigrafes epigráficos ¿no? dicen Santo Tomás de Aquino anda ya si Santo Tomás de Aquino lee la pieza se muere ¿no? Arnau de Vilanova ponían nombres siempre se escondían se han escondido ¿no? hay una historia que es el el de 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 aquel que hizo oro ¿no? no aquel que hizo vendió un poco de oro porque tenía mucha penuria en su casa y estaba muy mal y no recuerdo o el maestro bueno uno de aquellos ¿eh? ¿se han dibujado? que sí bueno uno uno porque tampoco sabes quién es entonces bueno vendió un poco de oro filosófico y bueno terminó aquello como Rosario de la Lora ¿eh? porque todos los príncipes europeos quisieron saber en qué mina había encontrado un oro de tantas clases y lo pusieron en prisión lo pusieron en el juicio en el supremo hicieron todo lo que pudieron para conseguir saber de dónde había sacado este oro y a lo que ya la había fabricado es más puro que cualquier otro oro evidentemente ¿eh? pero quién sabe qué le importa esta hora si teniendo una aplicación una app ¿por qué no? podías hablar de la Cábala sí sí de la Cábala y demás cosas ¿eh? seguro sí pero ¿en qué sentido lo dices? en el sentido del libro de las figuras cirugías sí el libro del Flamengo sí podíamos hablar sí ¿cómo fue que Catio se empezó a interesar por la Cábala porque es en los tiempos que ya de entonces tampoco y ahora también saldrá mira yo yo con esto no lo he sacado nunca la guacara porque la única fuente que veremos eran los hermanos de vos evidentemente y Charles nos contaba que un día le enseñó el libro de Rucanelli el ministerio de las catedrales y Catio le contestó cuando lo termines me lo dejas que lo leeré pero esto a mí no me cuadra pues el libro está escrito en el 22 o 29 y entonces en Francia en París este libro lo conocía todo el mundo se conocía hasta en España no tanto pero casi entonces yo debía conocer los libros el libro este o todo el ambiente de Fucanelliano seguro que conoció a se dio el René Aló este seguro que lo conoció porque le mandaba a Charles que fuera el discípulo de René Aló seguramente conoció a Cancelier también conoció a la gente el ambiente pareció que alquimistas y luego había la gran biblioteca que luego se pasó la biblioteca nacional que ya no existe pero nosotros todavía la vimos la biblioteca del arsenal que estaban todos los links de alquimia ahí y era relativamente fácil era antes de la guerra que era relativamente fácil encontrar libros antiguos después de la guerra de los americanos lo compraron todo y ahora buscamos un libro de alquimia antiguo entonces Cateo aquí jugó con los hermanos de un post porque no podía ser que no conociera a Cancelier de todas maneras esto es lo menos importante es la operación en sí que por esto le doy la palabra a la gente ahora bueno pues más preguntas si yo tenía una pregunta en esta mateixa sala había varias vagadas que prácticamente lo puedo decir en castellano porque es que lo estábamos grabando entonces ha venido en varias ocasiones de esta misma sala el profesor y neurólogo profesor de la universidad y del hospital de San Pablo José María y él siempre siempre habla de las interesantes de la manifiesta investigaciones que hizo la doctora Blavatsky sobre unos pergaminos que venían de monasterios del Tiber pero de hace más de mil años y que consultados y una vez descifrados esto os perde a mí pues que nos daban a conocer una visión científica de lo que es el universo actual y él siempre insiste en las investigaciones de la doctora Blavatsky no sé si en la puerta os habéis hecho o lo habéis tratado o lo veis como super no, la verdad es que no yo desconozco la obra de este neurólogo y no, la verdad es que Blavatsky y su sociedad teosófica bueno, es una vía es una vía respetable como cualquier otra pero yo creo que la tradición hermética está dirigida hacia otra hacia otra perspectiva que no es que sean antagónicas pero simplemente son son caminos son caminos entonces la sociedad teosófica muy denostada por Guenón pero claro muy muy denostada por Guenón y todos un poco nos hemos vacunado contra el teosofismo pero sin embargo digamos por ejemplo en España el único esoterismo que había en los años 20 era el de la teosofía no había otro y bien Rosero Luna por ejemplo que era un científico pues intenta conciliar ciencia y espiritualidad ciencia y religión bien y en eso sigue una parte de la ciencia y ahora están un sector muy entusiasmado con la física cuántica y lo que vendrá después y ahora resulta que fotografían un agujero negro y es pura ciencia ficción la descripción que hacen pero bueno siempre ha habido ese deseo de que como la religión actual es la ciencia por lo menos la que tiene el copyright de la verdad porque solo lo que es científico es verdadero entonces hay un sector espiritual que dice bueno a ver si me ayuda la ciencia a creer en Dios oiga perdón es que yo no necesito la ciencia para creer en Dios porque la revelación es anticientífica categóricamente como decía Manuel Desbord la revelación es anticientífica y todo lo que podamos nosotros indagar investigar sobre el universo es fuera estamos fuera como el universo pero eso ya son especulaciones yo creo que la teosofía hizo un papel muy importante muy importante incluso me voy a un tema que a mí últimamente me ha me ha sucedido curiosidad en los años 20 cuando Aníbe Sam que será la heredera y que dirigirá la teosofía el movimiento teosófico cuando ellos dicen viene un nuevo una nueva era son ellos los que los que acuñan el término de New Age la nueva época a la nueva era y pero entendido en sentido tradicional porque no es que ahora todos seremos ricos y felices no no es que va a venir un profeta un nuevo hijo de Dios y está en ciernes y hasta crean la orden de la estrella de oriente y pescan a Krishnamurti que primero se deja engatusar y al final dice no perdone es que yo no soy profeta ¿sabe? lo siento me voy a casa y en fin y se fue a Estados Unidos y allí se quedó y allí murió pero esta gente algunos que eran medios videntes yo creo que intuyeron algo porque estamos en los años 20-30 son coetáneos de Cateo Cateo está trabajando en silencio una generación pero en los años 30 bueno vendrá ha de venir ha de venir algo que ha de venir yo no lo sé pero me ha suscitado una cierta curiosidad algo que ellos esperaban porque y bueno el movimiento llamado Anyway sigue esperando lo mismo el mundo nuevo lo que pasa es que si entendemos esto exteriormente pues nos quedamos en ecológicos bueno me interesa comer pasta es ecológico esto no te voy a dejar hablar don José pero esto lo explica esto lo explica Kandinsky que habla de la teosofía es decir la teosofía pero además lo dice esperamos el nuevo la venida del reino del Espíritu Santo esto lo escribe un pintor que va a ser la base del arte el solvente confunde un poco Blavatsky con Steiner porque es más Steiner que Blavatsky pero esto evidentemente es lo que ha preguntado antes es el tercer libro y este Nueva Edad es el tercer libro es el tercer libro que Blavatsky pensaba que lo había hecho y y no o si es igual pero corta no corta no corta no hablar del Espíritu según la fin de flores sin haber leído ningún libro he leído una obra del reino Blavatsky es lo mismo es muy importante sí yo creo que todos lo han dicho que hace que hace un movimiento desde lo místico hasta lo político que tiene una cierta incluencia de esa tercera lo que para mí no sino para muchos autores tiene un pequeño defecto y es creer siempre en el particular esto lo quiero ya y resulta que en el Nuevo Testamento que se ha explicado antes cuando se habla del Espíritu se está hablando de un nivel que tú confías en la naturaleza y desde esa naturaleza para ti es el lado del Espíritu o que no actúas en tu propio caso sí sí Sánchez estoy de acuerdo y entonces estoy de acuerdo espérate déjame déjame no es que no es que ahora no estaba haciendo yo también quiero decir ahora no ahora no me toca no te he entendido perfectamente pues a la gente hablado de ciencia y el libro que me ha escuchado habla de la ciencia de Dios claro claro es que esto lo dejamos para mira vamos a hacer una cosa ahora que estamos aquí hablaremos con la administración para quedarnos para septiembre octubre noviembre y ir quedando porque hay demasiados temas yo creo que para una hora y media será suficiente y yo solamente diría por lo que ha dicho José Sonoba este reino interior será exterior alguna vez y esto sería el reino de lo que no puede entender el Cristo en todo lo que no puede entender será la parucía técnicamente lo que no puede entender el cristianismo no lo ha entendido nunca ni lo va a entender porque comprensible es que Dios se encarne en un pesebre es que se podría encarnar en donde quisiera como un vasco que pueden hacer donde quieren pues va y se encarna en un pesebre en lo más miserable entonces siempre hay la idea de que Jesús el hijo de Dios del rey de Jodias vendrá con toda esa gloria es la parucía la segunda venida y entonces aquí yo creo que es un buen momento para dejarlo y muchas gracias a todos sobre todo a los cámaras y nos vemos en septiembre en octubre del 2020 a 2021 cuando sea muchas gracias 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 a los cámaras a los cámaras y a los cámaras a los cámaras a los cámaras Gracias.